¡Hola! 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 I like that catchy! Bienvenidos a ser hermanos y hermanas, niños y niñas, señores y señoras, a todos ustedes a un nuevo video aquí en su canal querido Luigi Lom. Y sean bienvenidos a todos, todos, en verdad, si eres nuevo aquí en el canal o si es la primera vez que ves un Luigi News, sea bienvenido. ¿Y qué es esta sección? ¿Qué es un Luigi News? Bueno, Luigi News es una sección de noticias que tenemos aquí en su canal favorito Luigi Lump Donde subimos noticias de última hora, noticias calientes o fresquitas Y si no están fresquitas, que sopan dulces, o sea que sean muy buenas Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco Entonces, explicando esto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esperen, déjenlo, saludo En verdad, sean bienvenidos a todos los que están llegando, a todos los que son nuevos aquí en el canal Y los que vienen por parte de KevinRF, sean bienvenidos A todos ustedes, a mis suscriptores antiguos, a todos Entonces, ya vi que hay muchos que vienen de otros países, de muchos otros países Entonces voy a ampliar un poco más el panorama de noticias a otros países Para que más gente tenga, pues, interés sobre todas las noticias de las que hablemos en este noticiero Entonces, no nos alargamos más Yo soy Luis, yo soy tú, amigo Luigi ¡Comenzamos! ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? ¡Mierda, ya! ¡No! Bueno, antes que nada, en el video de nuestro setup, si no lo has ido a ver Aquí hay una tarjeta, aquí, aquí, aquí no sé dónde está apareciendo, verdaderamente Pero, véanlo a ver si no está Hubo mucha gente que hubo de parte de KevinRF, pero... Bueno, KevinRF como... con la loca, ¿no? Oca, ¿no? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pido contigo? ¡Áchale! O sea, qué pido Entonces vamos a estar mandando aquí saludos De todos modos, si no pediste saludos por parte mía, aquí te van Si tú viniste de parte de Kevin, aquí mi video, guachame Y bueno, ya Entonces, si tu saludo está por ahí Muchas gracias por ser parte de esta bonita comunidad, querida Sí, bueno, antes de comenzar Antes que nada, cuando el especial 300 subs, que de hecho ya somos 600, neta, muchas gracias Miren, solamente voy a hablar poquito de qué va a suceder Vamos a hacer una parodia de una canción muy famosa Que el artista se llama Hoji, pero hasta ahí, hasta ahí se queda Entonces, todavía no hacemos las grabaciones Las vamos a hacer este fin de semana, que estén grabando este video Que estamos subiendo, más bien Entonces, estén muy atentos a lo que vamos a estar subiendo al canal Aparte de ello, después de este especial, que en verdad va a ser un videazo Va a haber un sorteo de unas cosillas Así que todos pueden participar Así que solamente, estate atento Estate muy atento Ahora sí, comenzamos Gente, en verdad, en verdad Me enteré el día de hoy Que estoy grabando este video, día viernes Que había ofertas De liquidación de Best Boy Si no sabes qué fue lo que pasó Best Boy Se fue a la quiebra aquí en México Si tú no eres de México, déjame comentarte Pues resulta ser que Best Boy Es una de las tiendas departamentales de tecnología más grandes Internacionalmente de Estados Unidos Entonces, pues esta tienda llegó a México Estuvo aquí un par de años Pero por lo del COVID y diversas cosas Pues no vendió lo suficiente Y se fue a números rojos ¿Qué significa, Luis? Que se vaya a una tienda a números rojos A alguna corporación Significa que todos los ingresos que tuvieron No están generando lo suficiente Como para poder mantener la tienda en pie ¿Esto qué significa? Si la tienda no genera ingresos en números verdes Se va a números rojos Lo que significa que se pueden ir a la quiebra ¿Y qué significa ir a la quiebra? Que no puedes pagar las comisiones que te pide Por ejemplo, tu local Los servicios básicos que necesita tu local ¿Y esto qué significa? Que te vas de ahí donde estás O sea, te vas a la chingada a la shit Entonces, pues Eso sucedió con Best Boy aquí en México En todas las tiendas Fue lo que más o menos pasó Entonces, hubieron eventos especiales Donde estaban dando liquidaciones totales Casi al 100% de todas cosas Entonces, me enteré hoy Fui a Best Boy en la tarde A Plaza Veranda Si saben dónde es Chido por ustedes Yo fui Había un chingo de cola Aquí les está apareciendo una imagen Y esa solamente es donde yo iba O sea, no mamen Está gigante Y pues, ¿por qué iba? Iba por una Nintendo Switch Que estaban en $2,000 pesos Las Live Y las otras versiones en $4,000 pesos Es como What the fuck En verdad, tú Puta, vas a conseguir una Nintendo Switch A ese precio Y aparte, videojuegos Que iba por $500 pesos Porque intenté comprar En la tienda de internet Y no me dejó Porque se saturó Todo el mundo compró Putos revendedores Si tú eres de esos revendedores Me cagas Si compraste 5 Nintendo Switch Si compraste pantallas para revender Haz cabrón, hijotas cabrón Entonces fui Ya no pude Nomás como una pequeña anécdota Complementando Lo que sucedió con Best Boy Y llegó La policía Y la Guardia Nacional Que aquí en México La Guardia Nacional Son los militares Que son Parte Digámoslo así De un plan Que se llama DN-3 Que ya lo habíamos explicado En anteriores videos Que es un plan de seguridad Pública Entonces Si llegan ¿Qué significa? Había un chingo de personas Y cuando hay aglomeraciones Muy Fuertes de personas Se tienen que disolver Casi al instante Entonces cerraron Las tiendas Ya no pude pasar A comprar lo que quería Pero Fue lamentable Wey Me perdí las ofertas Y tal vez el día Mañana reabran Pero no iré Porque tengo Mi servicio social Entonces solamente Pasamos A Gamers Una tienda muy famosa Aquí en México Y me compré Esta wea Que es un Super Mario Maker 2 Un buen juegazo Mi hermano dice que no Pero está idiota Entonces Pues eso fue lo que Vete a la caga Es que Entonces Pues solamente Complementando Best Boy Se fue a la quiebra Y estaban En liquidación Total Y en muchos Estados de la República Mexicana Estaban Saturadísimas Las tiendas Igual tuvieron que Cerrar salubridad Por esto mismo Entonces Complementando Mi historia Esta vez La noticia Del día de hoy Estuvo muy cabrón Lo que sucedió En Best Boy A nivel Nacional En México Y Pues si aprovechaste De las ofertas Tuviste mucha suerte Si no Pues ya Ni pedo We Puta Que ofertón Déjame explicarte Que es la Hiperinflación En este caso Es cuando Una moneda Que puede ser Pues De cualquier país Sus estándares Por así decirlo Aumentan demasiado Entonces Por ejemplo Si la moneda Tiene un valor De repente Puede que se infle O que baje Y la hiperinflación En este caso Es cuando La moneda Se devalúa Mucho De su valor En comparación Pongámoslo así Con el dólar Que es una moneda Pues Más reconocida Que la puedas Intercambiar En cualquier estado Más bien En cualquier lado No dije Por qué estado Esto y esto Pero bueno Entonces Eso es la hiperinflación Cuando una moneda Pierde su valor Pero de una forma Muy drástica El valor baja Demasiado O puede elevarse Muy alto Entonces Estamos En el segundo Rebrote De la hiperinflación De bolívar Que es la moneda De Venezuela Saludos Si hay alguien De Venezuela Que nos está viendo Y Qué es lo que pasó Está en hiperinflación Su moneda Que Para que puedas Tener un solo dólar Que aquí en México Sería alrededor De unos 20 pesos Para ahí Necesitas Más de un millón De bolívares Para poder hacer El intercambio A un solo dólar Y como que está Demasiado cabrón Eso Para que tú Puedas tener eso Si ya vieron La diferencia Si lo pones Con tu moneda En el cambio De dólar Ahorita Es de la información Que tengo Tal vez ya no esté En esas cifras Si hay algún Venezolano Que nos pueda Dar información Sería muy de tu agrado Esperamos todos Sus comentarios De cualquier persona De cualquier país De cualquier estado Que nos esté viendo Aquí en México Entonces Ahorita Lo que se dice Que para comprar Un solo kilo De arroz Necesitas Un salario mínimo Que el salario mínimo Ronda De los 250 mil Bolívares A un incremento Que hubo este año A 400 mil Bolívares Pero para que Vas a incrementar El salario mínimo Si la moneda Está en inflación Ya vieron Que no concuerda Lo mismo Para poder Solventar Ese golpe Que tuvo De devaluación De su moneda Entonces Un saludo Para todos Los venezolanos En verdad Un fuerte apoyo Que les vamos No sé Que podemos Eviar sinceramente Pero Toda la información De cualquier lado Tenemos que informar Ya que Hay otros lados Que están sufriendo Muy cabrón Y nos damos cuenta La mayoría Entonces es eso Está sufriendo Otra Hiperinflación En Venezuela Su moneda Está teniendo Una devaluación Muy extrema Hasta niveles Donde un kilo De arroz Se puede costar Un salario mínimo Imagínate Trabajar más de 8 horas Para conseguir Un solo kilo De arroz Está muy fuerte Ahorita La situación En todos lados Yo diría Bueno gente Vamos con la siguiente Noticia Y esta noticia Me pone alegre Me pone happy Me pone drogado Porque vengo drogado Entonces ¿Qué fue lo que sucedió? El día de hoy Se dio la noticia Que Relaciones Exteriores De aquí De México Dio firma Dio firma Para que se puedan Distribuir Fabricar Y todo Vacunas De Pfizer Aquí en México Se producirán Más de 34.4 millones De vacunas Para México Y esto ¿Qué significa? Significa algo cabrón Porque ya pronto Tendremos la vacuna Y acordándose que AstraZeneca También la van a producir Aquí en México Junto a Argentina Que se van a unir Para hacer la fabricación De esta vacuna Y todo lo va a pagar La fundación Carlos Slim ¿Y por qué? Es importante Lo de Pfizer Porque ahorita Desde las vacunas Que les está yendo mejor Tienen más de 95% De efectividad Aparte de ello Pues es más fácil Llevar esta vacuna Que cualquier otra Y hay competencia En todos lados China Rusia Y aparte Inglaterra Y en verdad Que tengamos Una de las mejores vacunas Con mayor efectividad Y que esté mejor Experimentada Está muy chido Obviamente No creas Que todo el mundo Va a tener Tan fácil Aquí la vacuna Sino que primero Se tiene que Dar a las personas Que están trabajando En trabajos De primera necesidad En este caso Pues a todos Los trabajadores De salud Los que están trabajando Para alimentos Yo que sé Pero sí Es asegurado Que pues Los que están trabajando Ahorita en sector salud Van a tener la vacuna Porque ahorita Son los que están En la lucha Al frente Contra el COVID Entonces es importante Traerles esta información Y aparte de ello Decirles que aquí No aquí Aquí En Londres Sí así es En Inglaterra En Londres Pues compraron ya Vacunas Ya listas Para distribuir Y de hecho Para ya ser aplicadas En toda Inglaterra Y está muy cabrón Y de quién crees Que es la vacuna Así es Es de Pfizer Es de Pfizer La vacuna Cuando en Londres En Inglaterra Tienen a AstraZeneca Que es de la Universidad De Oxford Entonces Eso que nos da pensar Que estén utilizando La vacuna De la competencia Que tiene Mejor relación La otra vacuna Que puede tener Mayor efectividad Que tal vez sea Más barata Algo ha de haber ahí Pero si están Usando la vacuna De la competencia Es por alguna razón Y en verdad Qué chingón Que vaya a llegar La vacuna De Pfizer Aquí a México Ojo gente Los que no saben Yo soy enfermero Enfermero pasante Estoy en servicio Así que muy probablemente Yo en mi servicio Me tengan que aplicar La vacuna De COVID-19 Es demasiado probable Entonces Yo les voy a traer La información De primera mano De la vacuna Cómo va a ser distribuida Porque me tienen a mí Para eso estoy Entonces Si quieren más información Sobre la vacuna De Pfizer Y todas las demás Cómo serán distribuidas Y aplicadas Aquí me tienen Porque yo Voy a ser No sé si una rata De experimento Pero voy a ser De las primeras personas En cuestión de población Que serán vacunadas Contra el COVID-19 Y eso es muy chingón Esperemos que sean Lo más pronto posible Y les traeré La información Tal vez algún video especial Cuando me apliquen La vacuna Y les diré Todo al respeto No me quedaré Caído con nada Si tú eres fan De los videojuegos Si tú eres fan De la saga De Mario Bros Si tú eres fan Del Mario Kart Si tú tenías Un Nintendo DS Y te recordabas De ahí Del Mario Kart Jugando tú De chiquito Y de repente Te compras La Nintendo Switch Para recordar Esos viejos tiempos Si a ti Ya bueno Ven Ya no quiero Pero bueno gente Entonces Vamos al punto Luis Saca Escupe la noticia Abrieron este parque De diversiones En Japón Que es de Super Mario Bros Y junto a él Hubo una pista De Mario Kart Así es Hay una pista Del jodido Mario Kart En ese parque De diversiones ¿Y cómo funciona? Pues los carritos Son carros De Mario Kart Tú te subes Te ponen unas gafas De realidad virtual Y mientras vas haciendo Recorrido Pues vas teniendo Una carrera Del videojuego Y está jodidamente divertido Todo este parque Es a través De realidad virtual Es un parque interactivo Donde tú vas a estar Pues ahora sí presente Físicamente en el parque Pero pues Vas a tener unas gafitas La realidad aumentada Va a ser Que tú estás haciendo Diferentes juegos Diferentes actividades Durante toda tu distancia En el parque Así que está muy chingón Todavía no hay fechas De cuándo abrirá Todavía no tenemos Un aproximado Si no Pues lo estaré dejando aquí Si no Pues no Pero es un parque Jodidamente hermoso Las imágenes están aquí O aquí Donde sea Pero ¿Qué les parece? Y bueno Está En verdad Jodidamente hermoso Esperamos algún día Voy a vender Todas mis pertenencias Para ir a Japón Espero hacerlo Pero bueno Yo soy Me vas a vender a mí Mamá mi güey Creo que es obvio Pero bueno gente Esperemos que les haya encantado El video del día de hoy Esperemos que Hubieran Hubieran No Que amen Que amen Este noticiero En verdad que es Jodidamente divertido Hacerlo Estar investigando Noticias reales Y meterle un poco De tu esencia Está jodidamente Hermoso Y divertido Hacer esto Y esperamos Que se refleje En el contenido Que les traemos En verdad Disfruten esto Que si tienen la posibilidad En 4k Estaría súper cabrón Que lo pudieran hacer Y por favor Suscríbete A la parte de aquí abajo Si no estás suscrito Dale like A la campanita Y activa notificaciones Para que tengan notificación De cuando suba Nuevo video Por favor Por favor gente Denle like Compartan Con quien ustedes quieran Y nos ayuden mucho Haciéndolo Dejen un comentario De todas las noticias Que les gustó Si quieren alguna recomendación Si quieren que hagamos Algo en específico Aquí en su canal Porque esto es suyo Esto es para ustedes Gente Así que disfrútenlo mucho Y si quieren ustedes algo Por favor Déjenmelo saber El especial No crean que me he olvidado Si me voy a rapar Este cabello Hermosamente jodido Bueno Que no tanto Este todo grasoso Se va a ir Pero junto a él Un muy buen especial Y un buen sorteo Yo soy Luigi Lom Te mando un fuerte abrazo Desde donde estés viendo este video Te envío un beso Donde lo quieras Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!